Lamentablemente, la violencia ha existido desde mi infancia. Mi padre fue abatido a balazos, razones por las que tuve que salir del rancho. ¡Suscríbete al canal! 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 Fue limpia vidrios, hay en su tierra Sea como pudo, sobresalió Yo soy Felipe Verdugo Y les contaré un poco de mi historia Yo nací para esta mujer, cabrón Como dice la canción Yo nací para poder Y en una noche se me complicó todo Yo voy por ahí a la noche ¿Me vas a dejar abajo? Sabes que yo siempre tengo que ir Yo no sé para qué te hago caso No, 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 no te puse el culo Yo soy poería, cabrón ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Bueno, no, no me parece tuyo Papi, te acabo de poner ahí Mis paisanas que ya están con usted Yo ya tengo la feria Bro, tú no te preocupes Sí, me quiere tener mi hijo ¿Qué pasa, muñeco? Ya voy de salida No, güey, aquí estamos afuera de tu casa Abre Todo en esta vida se perdona Menos la traición ¿Listo? No Estamos aquí, perca no te arroja No, 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 va a utilizar un teléxito de securidad Ya, esto más aquí ¡Suscríbete al canal! Una vida de peligros, esa me tocó vivir Sería suerte mi destino, esa que me trajo aquí Tuve que dejar el rancho para poder progresar Me encontré con un camino difícil de caminar El recuerdo de mi padre me sigue como una sombra No existió la despedida, solo quedo en mi memoria Una mañana al espejo mirándome le quedé Y me di que ya soy hombre y quisiera ser como él El lenguaje de las calles al derecho me aprendí Hice la suerte a mi modo a la mafia me metí No recuerdo ni la hora ni en qué punto me perdí Bendita sea las mujeres por ellas estoy aquí Busqué ganar gran fortuna pensando ser muy feliz Mala realidad fue otra en otro me convertí Tuve que matar a varios, no pude ninguna opción Simplemente porque aquí no se perdona la traición Con ese abrazo sincero que nunca voy a olvidar Y esa imagen de esas dudas que en mi mano fue empuñar Mi madre como golpeada mucho me hizo repetir Tú eres Felipe Verdugo pero Fili para mí Tú eres Felipe Verdugo pero el Fili para mí La verdad es que todo lo que solo le Dinométricos se nos inter Tigre Tú eres me floodás Clarabas E la visita La visita Y Lessie Me doce Teיתי Te攻 Y Se LD Me Me Gracias. 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 Gracias.